Con toda la fuerza, tu grupo, Ángel Hacen falta palabras para decir lo que siento No comprendo mi amor, porque te fuiste lo lamento No te olvides que yo, te sigo queriendo Así que soy del vino, queremos para siempre Amame, quiéreme, quiero que tú estés aquí Amame, quiéreme, quiero tenerte yo así Amame, quiéreme, quiero que tú estés aquí Amame, quiéreme, ya me ven por favor Y gózalo, así, así, así Amame, quiéreme, ya me ven por favor No comprendo mi amor, porque te fuiste lo lamento No te olvides que yo, te sigo queriendo Así que soy del vino, queremos para siempre Amame, amame, quiéreme, quiero que tú estés aquí Amame, quiéreme, ya me ven por favor Por favor Por favor Amame, quiéreme, ya me ven por favor Amame, quiéreme, ya me ven por favor Gracias por ver el video.